Pues no sé qué habrá pasado, mano. Y yo escuché que me decía Paola desde el carro. Kenia, Kenia. El nombre lo gritaba con desesperación. ¿Qué habrá pasado en menos de medio minuto? No sé. Aquí hay un tema muy delicado. Nosotros como defensores hemos luchado porque se nos reconociera y porque no se nos violentara por nuestra forma de ser. Y una forma de violentarla sería vestirla de hombre. Algo tiene que salir. Para ver el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos los desterrados hijos de Eva, llorando y suspirando en este valle de lágrimas. Agresor de Paola afirmó que la atacó por no decirle que era hombre. ¡Una ambulancia! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ay, no! ¡No la manden tan puta, tan pulgada! ¡No la van a recibir ahí en el cielo! ¡No la van a recibir! ¡No la van a recibir! ¡San Pedro le va a decir ¡No! ¡Derechos iguales para todos los transsexuales! Es una impotencia bien fuerte, hermano. La muerte es lo único que tenemos seguro. ¿Pero qué tal ahorita, chula? Cuídense de Guadalupe, vestíselos y cuídanos, señora, todas. Que lleguemos con bien.